Nos mantenemos fuera de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y es que en este momento, hace pocos minutos se dio a conocer de que el funcionario o el director de esta institución se va a reunir en próximos minutos con la agrupación, pero de inmediato el señor Edgardo Rodríguez, quien es el presidente de la agrupación se habla de una comisión de cinco personas para que nos dé mayores detalles Sí, nos informaron una comisión de cinco personas, pero aclaramos nosotros vamos a hablar con Julio González, no queremos a otra persona porque esta es la tercera vez que venimos aquí, queremos hablar con Julio González no con otra persona, ya nos mandaron los policías, imagínense hasta dónde llega esto que en vez de solucionarnos el problema, nos mandan a los policías para intimidarnos yo no sé qué es lo que quieren, hasta dónde llega cuando un gobierno no tiene respuesta para algo tan fácil como es la entrega de los certificados Habla usted que de no recibir esa respuesta positiva de parte de la Autoridad de Tránsito ustedes van a proceder a encadenarse Sí señor, nosotros si aquí no nos da una respuesta concisa, algo que sea ya definitivo aquí nos vamos a quedar encadenados, porque venimos dispuestos a que esta lucha se termine cuando nos entregan los certificados Una protesta indefinida Sí señora, una protesta indefinida, aquí nos vamos hasta donde sea posible Declaraciones de Edgardo Rodríguez, quien es presidente de la Agrupación de Transporte Selectivo de Veraguas, dando a conocer esa posición de parte de la Agrupación de no recibir una respuesta positiva en los próximos minutos por el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre nosotros más adelante estaremos llevándole mayores detalles desde la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó Ginel Cedeño, Nexo Noticias ¡Gracias!